Hola chicas, acabamos de terminar nuestros ejercicios, por eso estamos así todas sudadas y bueno, yo sin nada de maquillaje. Erika está aquí y hoy vamos a ver y hablar sobre cómo es organizarnos con el Emerald Daly. Esto es un mapa que te va a ayudar a los nuevos coaches a saber qué es lo que tienes que hacer día a día y mantener el enfoque. Solamente necesitas una hora para hacer todo esto y hasta menos. Pero te va a decir exactamente lo que tienes que hacer, porque si haces esto diariamente, tú vas a alcanzar Success Club Points, vas a atraer más personas a tu network y vas a ver que este negocio es muy fácil. Este negocio es muy fácil, pero tienes que ser consistente en lo que tú haces y esto te va a ayudar. A mí me ayudó y ha ayudado muchísimos coaches exitosos. Así que el primer paso, bueno, pones la fecha, imprímete unos cinco de estos para que los tengas durante la semana y solamente los escribes. Pones una grapita y eso es lo que vas a tener contigo y te lo llevas y lo pones en tu agenda. Muy sencillo. Lo primero que dice Work in the Challenge Group. Así tú seas una participante del Challenge Group o si tienes algún challenger en el Challenge Group, tú vas al grupo y les preguntas, haces una pregunta, mira si alguien ha puesto una foto y tú como buen coach le vas a decir, muy bien, bien hecho, sigue adelante. Motívalas. Acuérdate que la motivación es lo que mueve a la gente. Todos pueden comprar un paquete afuera o elegir otro coach, pero te eligieron a ti por una razón. Sé el líder que necesitas ser para esa persona. Añade una foto tuya del shake, de tus ejercicios. Tal vez puedes compartir que ese día estabas muy cansada, pero igual lo hiciste para que motives a otras personas a través de tu ejemplo. Ese es uno. Número dos, social media creation. No quiere decir que vas a postear inmediatamente. Tal vez no tienes tiempo en ese momento. Acuérdate que solamente en una hora vas a hacer todo esto. Lo que se sugiere es que pienses. Hoy es lunes. Los lunes la gente no le gusta ir al trabajo. Y tal vez están cansadas y están pensando en el resto de la semana que va a ser tan complicado. O volver a la rutina de diaria con los niños en la escuela. Y tú puede ser que tengas una foto por ahí guardada de cuando tú eras niñita y algo así. Piensa cómo compartir tu historia. Tu historia vende. No importa qué historia tengas. Puede ser que sea una historia de súper éxito. Pues ponla y postéala porque puede haber alguien más exitoso que está escuchándola y quiera compartirla contigo. Y quiera unirse a tu grupo. Así es como vas a vender sin vender. Recognition to a challenger o coach. Entonces, si tú tienes un coach o un challenger en el grupo. Y tú ves que posteó una foto de ella sudada después de hacer ejercicio. Es una fácil. Algunas personas se olvidan o simplemente no les importa. Reconoce que esa coach o ese challenger le gustó y tuvo el valor de postear su foto suery. Y reconocelo. ¡Qué bien, Erika! Te fue muy bien. Me encantó. Sí, que hiciste el Accord de Force. Es buenísimo. Yo también. Sigue adelante. Tú puedes. Eso es lo que las va a motivar a seguir adelante y hacerlo mañana de nuevo. ¿Ok? Y si es en el coach, en el challenger, no es tu mismo coach o tu mismo cliente y lo vas a hacer por otra persona, hazlo. Porque tal vez su coach está trabajando o no está disponible. Tú puedes ser ese líder para esa persona. ¿Ok? Reconócelo en social media. Esto es muy importante porque en el diario vivir, en nuestros trabajos, nadie reconoce nuestro buen trabajo. Tú, yo como mamá de casa, a veces limpio la casa y la dejo espectacular. Nadie me reconoce por eso. Asumen que está así. Siempre así. Pero no es así. Si alguien me dice a mí, Peggy, qué buen trabajo. Suceso Club 5. Suceso Club 10. A mí me llena de mucha motivación eso. Y lo hace por mucha gente. Así que piénsalo de esa manera. Así sea algo que hizo una receta nueva. Es muy importante. Añadir 5 personas a tu network. Esto es muy importante y como decía Erika y compartía con Erika, hay 3 maneras de hacerlo. Una de esas es meterte en el cumpleaños de las personas de ese día. Son tus amigos o tenían amigos en común. Buscan sus amigos. Amigos que tengan en común por lo menos 5 personas para que puedas empezar una conversación. Puede ser que las conozcas en persona y que las vistes en Facebook. Añádelas. La segunda manera es irte a los eventos que te hayan invitado o que ya fuiste. Y mira a la gente que está ahí. Añádela. Porque son personas con las que tú puedes hablar del evento. Puede ser que hay personas que vistes pero no tuviste el tiempo de pedirles el nombre o el teléfono. Y le puedes conversar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te pareció el evento? Sé genuina. No te inventes. Sé verídica. Que realmente le importes. Que a esa persona te importe a ti. Número 3. Ir a los grupos. Yo tengo un grupo de mamás latinas. Para mí ese es mi nicho. Y ustedes tienen que buscar el suyo de acuerdo a su avatar. El avatar, como dicen muchos de los coaches, no es nada más que tú mismo. Que te veas, te inspecciones y digas, bueno, ¿qué tipo de personas esta camiseta está ajada? No importa. Que te digas, ¿qué tipo de personas atraes? Yo atraigo a mamás latinas, inmigrantes, que tengan hijos y que les gusta el fitness. Así. Esa es mi tribu. Entonces, cada vez que yo voy a crear un post, yo voy a darles una solución a ellas. O sea, mamás súper ocupadas con muchos niños. A veces perdemos la paciencia. Los niños están súper majaderos. O sea, ¿sabes qué? Encontré este tip que me va a ayudar. El problema de ellas es que no tienen tiempo para ellas. Este tip te va a ayudar a arreglarte en el auto en 5 minutos todas las mañanas. Listo. ¿Viste? Ella tiene. Coge, entonces muestras un video de cómo te maquillas. O simplemente de que mira, así es como le preparo la comida a mi hijo. Le gusta, se la come y todos comemos la misma comida y me ahorro tiempo y no tengo que cocinar doble. Porque es verídico. A veces los niños no quieren comer. Tienes que inventarte. No sabes qué más hacer. Le estás dando una solución a tu avatar. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces busca cuando estás añadiendo esa gente nueva, gente como tú. Yo por lo menos añado mamás que tengan niños en las manos o que estén felizmente casados o que estén con una pesa en las manos porque son fitness instructors igual que yo. Y tengo algo de qué conversar. No añadas, yo por lo menos no añado hombres o no añado mujeres con todas sexapilosas mostrando sus bubús o lo que sea. Porque esa no es mi tribu, no voy a tener absolutamente nada, hay que hablar con ellos y va a ser solamente una mosca en la pared. Tú quieres personas con las que puedas entablar relaciones para que tú las puedas ayudar con lo que tú tienes. No vender, pero ayudar. El siguiente paso es mentor a challenger o a PS coach. Esto es muy importante. Esto es cuando tú las ayudas con algún tip que te pueda funcionar. Mis challengers, por ejemplo. Tengo una persona que es muy, no es joven, ya tiene sus años y para ella organizarse en sus comidas es muy difícil. Entonces lo que yo hice fue crear un calendario y le digo, mira, fulanita, este calendario me ayudó a mí y sé que te va a ayudar a ti a organizar tus comidas. ¿Te gustaría saberlo? ¿Te gustaría que te lo compre? Sí, 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 compártemelo. Ella va a añadir el valor cuando tú le preguntas si puedes compartirlo. Cuando tú simplemente se lo mandas y se lo posteas en su Word, ella va a pensar que la estás obligando. ¿Entiendes? Crea la costumbre de preguntarle a la persona antes de lanzarle la información porque tú puedes tener todo lo que ella necesita y tú sabes que le va a funcionar. Pero si tú le haces la pregunta, tú estás ganándote la autorización de ella para que lo vea y ella va a aprender a ver el valor de eso porque tú estás pensando en ella. Ok, no es simplemente un post por post, tú estás pensando en ella y en las soluciones para ella. Lo mismo para un coach. Tienes un coach nuevo, no sabes por dónde empezarnos. Fulanita, mira, yo me sentí igual que tú. En algún momento yo me sentí igual que tú, pero yo sé que esto puede funcionar. Mira, está el Emerald Daily, lo vamos a sentar, lo vamos a hacer juntas. ¿Ves? Esto a mí me ayudó muchísimo para mantener mi cordura y mi sensatez. Con una mamá súper ocupada, enseño casi dos clases al día, todos los días de la semana. Cansancio es lo que normalmente maneja mi vida, pero así mantengo mi negocio porque es tu negocio. Nadie lo va a hacer por ti. Es tu negocio. Y si no lo haces, esto te va a ayudar a mantenerte enfocada. De ahí vamos a personal development. Guys, yo no puedo decirles más de personal development. Un poquito de mi historia. Cuando yo era joven, mi mamá falleció. Ahí es cuando yo comencé a leer mucho más de personal development. Porque yo entendí que yo no podía ser esa persona exitosa si yo no dejaba mis miedos y mis problemas a un lado. Si yo no superaba mis dificultades y mis problemas. Yo era una persona que tenía mucho mal carácter. Y yo quería descubrir por qué era el mal carácter. Entonces tuve que leer. Cogí un libro de la librería que decía cómo controlar tu mal carácter. Luego descubrí que tal vez eran temores de mi infancia. Entonces, cómo dejar ir los temores de mi infancia. Y comienzas a leer y leer, leer. Te va a ayudar a ser mejor mamá, mejor coach, mejor amiga, mejor esposa, mejor todo. Es tu decisión. Es tu vida. Te sirve para este negocio, pero también te sirve para tu vida en el futuro. Otra cosa que puedes añadir a este personal development, y ahí te dice en esta página what, que es lo que estás haciendo. Es irte a los podcasts. Beachbody tiene podcasts de las llamadas que tienen todos los lunes. Tú las puedes escuchar en la grabación o puedes escuchar podcasts de Shakeology. Y eso son, creo que cinco minutos. Y te habla sobre los ingredientes de Shakeology. Así tú tienes algo de qué conversarle a la gente o compartir. ¿Ves? Y los entrenamientos. El entrenamiento que estamos empezando ahora de Fitness Instructors, todos los días, una lección, 15 minutos. Eso es parte de tu personal development. ¿Ok? Lo escuchas durante esa hora que estás trabajando. Y de bonus, un positive affirmation. Esto quiere decir, miren, chicos, nuestro cerebro es el que manda. Nuestra mente es la que manda. A veces hasta cómo se siente nuestro cuerpo. Si tú ese día tú te sentiste fuera de energía y comienzas a caminar todo tu día así con los hombros abajo, y tú dices, yo soy una mujer energética y llena de vida. Y esa afirmación la pones ahí. Y te la repites durante el día. Tú vas a ver el cambio químico que hay en tu cuerpo y automáticamente comienzas a tener energía. Te estás sonriendo. La gente te comienza a decir, uy, qué energética que eres. Y tú te lo comienzas a creer. Tú puedes cambiar con tus afirmaciones tu vida. Yo tengo afirmaciones que me salen en el teléfono todo el día, a ciertas horas del día. Soy una mujer libre, feliz y empoderada. Yo puedo lograr todo lo que mi mente lo quiera hacer. Y me lo repito. Y yo lo digo en voz alta y me he creado esa costumbre. Chicas, aquí empieza primero antes de afuera. Yo soy flaca, feliz y sonriente. Lo que a ustedes les sirva. Lo que ustedes creen que no pueden ser, lo hacen una afirmación positiva y lo repiten. Y lo ponen aquí abajo. Créanme, esto funciona. Y eso es todo por El Emerald Daly. Déjame saber si tienen alguna pregunta. ¿Tú tienes alguna pregunta, Erika? Libros. Libros que puedan servir para, pues, que sean también. Yo sé que hay miles de libros. Pero uno de los libros que es para desarrollo básicamente personal. También sé que hay cómo trabajar en mercadeo online y todo eso. Pero si nos puedes recomendar unos libros. Sí, sí, cómo no. El primero es... Hay uno que es muy importante y lo recomendamos siempre, siempre, siempre cuando las personas empiezan el negocio. Este libro es de Compound Effect. Compound Effect. El efecto compuesto. Y ese es de Darren Harry. Yo les puedo poner ahí. Ese es el libro número uno. Habla de cómo las pequeñas cosas que hacemos diariamente transforman nuestra vida a largo plazo. Como esto, como las afirmaciones. Y él te da ejercicios que puedes hacer diariamente y practicar con tu esposo, con tus hijos, en casa. Y así vas creando este músculo. Porque todo es como un músculo. Es una nueva costumbre que tienes que crear. El número dos es Failing Forward. Cuando ya tienen algún tiempo en el negocio, me encanta el Failing Forward de John Maxwell. Y estoy revisando mis audiobooks porque eso es lo que yo leo. Yo escucho, no leo. Eso te ayuda a crear conciencia de que el éxito no es nada más que seguir intentando y no perder la emoción cada vez que te levantas. Es importante. Porque eso es el éxito. El éxito no aparece a la noche o a la mañana. Sin embargo, la gente exitosa es la gente que no... They don't quit. Que lo digo en inglés para que salga mejor. Si tú quieres ser exitoso, simplemente tienes que seguir adelante. Hay otro libro que a mí me encanta y no lo he terminado todavía. Se llama Your First Year in Network Marketing. Si esta es tu primera vez en Network Marketing, y para mí, yo he estado en varios, pero este es el único que ha hecho sentido porque realmente me ayuda a mí como persona, es de Kevin Foley. Es un poco largo, pero te habla de lo que es. O sea, el primer año de First Year in Network Marketing te va a explicar por qué suceden cosas. Te da hasta la matemática de por qué cuando tú hablas con una persona te va a decir que no. Y cómo superar eso. A mí me encanta. Se los recomiendo mucho. Si tú tienes problemas de self-worth, que sientes que no eres lo suficiente o que necesitas una patadita en la nalga para sentirte mejor, You are a bad ass. Eso es de Jen Sincero. Así se escribe, Sincero. Es súper chistosa y eso ayuda muchísimo a escucharla. Es en inglés solamente ese de ahí. Y finalmente, el Think and Grow Rich. Ese también me gusta. Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Es súper largo, pero es como la Biblia de todos estos libros de autoseparación. Te lo digo. Ahí está todo. Es viejo, de 1940. Sí. Oh, my God. Pero es la Biblia de todos estos. Los otros libros solamente te repiten lo mismo que dice ese libro. Increíble. Otro que me gusta es Crucial Conversations. Crucial Conversations es de Anna Fields. Los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz. Ese se los doy a mis challengers cuando empiezan porque eso es como básico. Yo sé que hay otro, pero yo ya lo leí y no lo tengo aquí. Otro es Network Marketing. Se me olvidó el nombre. Pero bueno, se los voy a poner ahí. Hagate una librería de audiobooks y mientras estás manejando, deja a los chicos en la escuela regresar. Pon tu cabeza en Rise State. Lo primero que yo escucho en la mañana es Personal Development o leo mi libro, leo la Biblia, leo cosas de Dios porque eso me da mucha paz interna y luego me da las fuerzas para seguir adelante. Un libro, perdón, antes de, para reanudar la fe porque yo creo todo esto es para desarrollo personal, para autosuperación, pero lo primero que tenemos que hacer es estar en comunión con el de arriba. Y un libro que te ayude para estar en comunión con el de arriba. Mira, hay uno excelente que lo leí, que leí o escuché, se llama Identity. Identity, I-D-E-N-T-I-T-Y, es de T de tomate, D de dedo y el apellido es Jakes, J-A-K-E-S, Identity de T de Jakes. Increíble. Te hace recordar que Dios no te mandó a ti de casualidad, Dios te mandó con una misión, que si hoy estás pasando por problemas son para superarlos, para que tú puedas servir a Dios con tus dotes. Ese es perfecto, maravilloso. Así que muchas gracias, espero que tengan, si tienen alguna pregunta me dejen saber, estos son 17 minutos pero valieron la pena, espero que les haya gustado. Bye.